Original, original de Champions League Preparen las bocinas, ganas, mocas el sonido Lo que te pone ready y te pone positivo Parlante está en la gancha que llegó el poder de on Una gancha bien prendida pa' llevarme a Babilón Antes de la sesión, DHC con una cana Luego prende la rama y lo enciende con los panas No es algo necesario para escuchar reggae style Por eso al mí selecta la gancha nunca le falta Es moca, marihuana sin semilla, planta santa Real meditación, todo corazón lo sana Es moca, marihuana sin semilla, planta santa Fumarla y fumarla todo el tiempo eso me calma Antes el mí selecta caminaba sin sentido Todo en la Babilón lo tenía muy confundido Hasta que gancha, es moca, le dio luz a su camino Le dio esas respuestas que no tenía de este niño Es moca, marihuana sin semilla, planta santa Real meditación, todo corazón lo sana Es moca, marihuana sin semilla, planta santa Por eso al mí selecta la gancha nunca le falta La gancha nunca le falta Y gancha, es moca, marihuana Original, poder real Original, original de Championsong Original, original poder real Original, original de Championsong Sonido original, mi selecta ya llegó Vamos a prenderla, vamos a quemarla Porque su humo a mí me sana Vamos a prenderla, vamos a quemarla Porque yo escucho un buen reggae style Vamos a prenderla, vamos a quemarla Porque su humo a mí me gana Vamos a prenderla, vamos a quemarla Porque el view selecta enciende la llama Vamos a prenderla, vamos a quemarla Porque su humo me sana Vamos a prenderla, vamos a quemarla Porque escucho reggae style Vamos a prenderla, vamos a quemarla Porque su humo me sana Vamos a prenderla, vamos a quemarla VIP Selecta, enciende la llama VIP Selecta, enciende la llama VIP Selecta, enciende la llama Original, poder de on Especial dedicación para el VIP Selecta Poder de on-phone system Humanidad que VIP Selecta la conecta Vibra positiva, original Original, reggae, reggae, music, style Música consciente, ganja, smoke hasta el sonido Aprender el chalice Esmoca, marihuana, sin semillas, planta santa Fumarla y fumarla todo el tiempo, eso me calma Esmoca, marihuana, sin semillas, planta santa Por eso es mi selecta, la gana ya nunca le falta La gana ya nunca le falta No, 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 no Yeta, y original Produce y esai Orbital cree que los controles Defiende sus derechos Autocuntivo y esai Ayer Moga Liberación por liberación Por ahora ya un mundo de rato Música 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 Creo que no estamos. A ver espérate, a ver espérame. ¿Hasta dónde vamos? ¿Ya? Vamos a cambiar aquí, vamos a ver qué hacer para acá. Graba los morros acá, toda la banda, canal aquí. Acá detrás de cámaras, estamos acá. Saludos hermanos, estamos empezando esto nuevo con estos brothers. In Soul Crew, Poder León en casa. Ya representando todo Bogotá, Estado de México. Original, original de la voz, original, o original de la voz. Original, original de chamba, original... El beat, original, selecto de la voz. Original... Se va de la bocina, gane unos pares solitos. ¿Qué tal? Bueno, hermanos, mucho respeto, bueno, y gracias.